Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el cuarto de mi casa Y un rabo con cuatro patas Y un rabo con cuatro patas Tenía forma de cangrejo La araña te va a picar Agárrala con los tragos La araña te va a morder Sujétala con los pies Ay, la araña pico a Gustavo ¿Por qué le agarraba el rabo? Esa araña si es malita Me cava la puta chica Era aunque te pique ese animal 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 Esa araña inteligente, es una fiera pa' mí De noche la veo salir, de noche la veo salir Haciendo mueca a la gente Esa araña inteligente, es una fiera pa' mí De noche la veo salir, de noche la veo salir Haciendo mueca a la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Cojétala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le agarraba el rabo Esa araña se malita Picaba a la muchachita Cuidado que te pique ese animal 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 Cuidado si te pica a Negrita Que es la banda mágica Música La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies Ay la araña pico a Gustavo Porque le agarraba el trabo Esa araña si es malita Pecaba la muchachita Cuidado que te pica ese animal Cuidado que te pica ese animal Música 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 Música